¿Qué es un catre? En las casas del interior del Istmo Panameño, dentro del mobiliario utilizado para su hábitat, encontramos un singular elemento que brinda descanso y buen sueño al interiorano, en especial de áreas rurales. Hablamos de un catre o caballo moro que sirve de cama en los hogares. El mismo es una estructura conformada por dos armaduras de madera en forma de tijera en ambos extremos, unidos en la parte superior por dos tramos del mismo material, que sostienen al abrirse un textil de fuerte resistencia, casi siempre de lona, que es ajustada a las tiras de madera por fuertes tachuelas revestidas con pequeños círculos de cuero. El catre es sin duda un mobiliario que ha acompañado a los panameños, que todavía encontramos en aquellos hogares de los campos de todas las provincias y comarcas del país, que es fácil de abrir y cerrar y que ocupa poco espacio. El que ha dormido en uno de ellos, sin duda, experimenta esa tranquilidad que llega desde aquellos hogares donde el ingenio y la sencillez de su gente son el mejor bálsamo para la vida diaria.